saludos mis queridos amigos como todos los miércoles tenemos hoy momento para orar yo soy Joyce Pagan y tengo un mensaje de los ángeles para ti hoy vamos a compartir la oración a los ángeles de los siete días de la semana es una oración que escribí hace unos cuantos añitos y obviamente pedimos la petición básica de que los ángeles de los siete días de la semana nos acompañen durante la semana y durante obviamente todo el año queridos arcángeles y ángeles de los siete días de la semana Miguel Gabriel Samael Rafael Sachiel Anael y Casiel que esté protegido con la bendición de Dios a través de ustedes los siete días de la semana Miguel por favor protégeme de todo mal y vela mis caminos mis entradas y mis salidas Gabriel ayúdame a comunicarme efectivamente con los demás y lléname de nuevas noticias positivas para mi vida como lo hiciste con la Virgen María Samael ayúdame a ser una persona justa conmigo misma y justa con los demás ayúdame a vencer las batallas contra mis enemigos Rafael restaura mi salud todos los días Sachiel trae la abundancia a mi vida en todos los sentidos Anael que nunca me falta el amor verdadero de mi familia de mis amigos y del planeta en general Casiel ayúdame a vencer las tentaciones y hacer un mejor ser humano cada día con estas peticiones y estas otras decir las otras peticiones que tú tengas te enciendo esta vela invocándolos para que según la luz de las velas ilumina el espacio en que me encuentro de la misma manera se llene mi vida de luz los siete días de la semana de todas las semanas del año y que esa luz llene mi corazón de paz de armonía y el corazón de todas las personas que me importan y que me rodean gracias Dios por enviarme a tus ángeles gracias ángeles de los siete días de la semana amén 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 y amén si este contenido ha sido de tu agrado sígueme dale like dale seguir y únete conmigo en mi canal de youtube Joyce Pagan en twitter en facebook en instagram y en twitter ahora es ex y también puedes entrar a nuestra página web www.houseofthehealingangels.world y además si te interesa saber más sobre el tema de los ángeles matrículate en el curso que tenemos en nuestra página web en la que te acabo de mencionar houseofthehealingangels.world espero que tengas una semana maravillosa un día espectacular y siempre por favor saca cinco minutitos o lo que sean para poder conectarte con lo divino y orar mil bendiciones un abrazo gigante y hasta nuestro próximo encuentro que los ángeles te acompañen siempre